Fá nena sos arte, si querés te enseño como amarte O lo intento mientras intento cuidarte Sé que tu corazón está en varias partes Valora presente, yo te hago olvidar el antes A veces cuesta mandarle para adelante Y sin respuesta se vuelve hasta limitante Como vos ninguna, somos sol y luna Damos vueltas solo para estar distantes El instante que te vi, supe que eras para mí No sé por qué te me hiciste interesante Pero bueno, bien ahí, vos me viste, yo te vi Por suerte junté el valor para invitarte Evitemos el sufrir, disfrutemos el vivir El resto viene solo si sos constante Ayer te quería escribir, solo te quería decir Te quiero llenar el cuello de diamantes Con sus ojos llamo mi atención Labios rojos generan tensión Lo nuestro tan real, vamos a comprobar que existe la ley de la atracción Con sus ojos llamo mi atención Labios rojos generan tensión Lo nuestro tan real, vamos a comprobar que existe la ley de la atracción Si te tengo vos, no quiero el podio Lléname de amor, sácame el odio Dame la oportunidad y saque inseguridad Desde que te dejo tus antiguos novios Igual sé que sola vos podés sanar Si me acuerdo aquella noche que te quisiste acercar Entre secas, agua y besos no pudimos encontrarme Dejarte más volado que Peter Pan Y ahora me dice que no Antes me decía que sí Pero yo me equivoqué Te lo tengo que admitir Y ahora pienso en qué pasó Mientras termino otra copa Yo soy un simple mortal que logro coincidir Con un ángel con las alas rotas Y ahora me dice que no Antes me decía que sí Pero yo me equivoqué Te lo tengo que admitir Y ahora pienso en qué pasó Mientras termino otra copa Yo soy un simple mortal que logro coincidir Con un ángel con las alas rotas